En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola, mi buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Vamos a ver, vende usted un vestido de madrina. Exactamente. Fue la boda de mi hija y bueno, pues ya después de ese día no me lo he vuelto a poner. ¿Para qué le queremos ahí en el armario? Exactamente. Vamos a ver. Venga, ya está. Digo, que se viene aquí ya con el vestido usted. ¿Perdón? Que se viene aquí ya con el vestido. Sí, tengo dos vestidos de madrina. Dos. ¿Pero la lleva usted con faja este o no? Normalmente las mujeres todas la llevamos. Es una talla 50. Una talla 50. Está usted hermosa, ¿eh? Bueno, puede ser. Está en la falla ya, sabrán. ¿Pero la lleva cuando usted lo tiene o no? ¿Que qué? Que se viene aquí ya cuando lo tiene usted. Claro. ¿En qué sentido? ¿Usted qué? Espera, sí. ¿En qué sentido digo? Pero es que no le entiendo lo que dice. ¿Para quién es? Para algún familiar. Para mi mujer. ¿También es una talla 50? Sí, bueno, esta está más gorda todavía porque es hasta asquerosa. Mi mujer se ha puesto en... Bueno, tampoco es eso. No la ponga usted así, pues vaya. No, pero está enganchado, que está nada más que con las gallinejas y con... Ah, bueno, cuando se comen grasas ya se sabe. Eso pasa que hay que comprar un vestido para la boda de la niña. Y lo que iba a comentar, que viene aquí ya con usted, con el vestido, o normalmente ya nota usted que la gente se divorcia más. ¿Pero cómo que se divorcia? ¿Pero que tiene que verlo uno para lo otro? No, me refiero que viene aquí ya con los vestidos normalmente. ¿O nota usted que la tela es igual? La tela es muy bonita. O luego que a su mujer le guste. Claro, pero ya que por supuesto con ella, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Jolín, porque se lo tendrá que probar. Estoy pensando una cosa a ver qué le parece a usted. Sí, ok. A ver qué le parece. Mire usted, como a usted le ha quedado bien el vestido... Sí. ...es posible que usted viniera conmigo... Es decir, que no viniera mi mujer a la boda y que viniera a usted. Esto no, eso no. Hombre, por favor, ¿qué cosas dice? No, pero a ver si me entiende. No, pero refiero... Es que mi mujer me ha dicho lo siguiente. Dice, mira, si el vestido hay que arreglarle todo eso, nos va a costar más caro. Entonces, si a la mujer que tiene el vestido puede ir contigo a la boda... Es que yo se lo digo. No, no, eso no. Hombre, habla usted con su marido... No, 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 eso yo ya le digo ahora de antemano que no. El vestido está bien, el vestido no tiene ningún enganche, no... Nada, nada, nada. No tuvo usted esa noche gases ni nada. Bueno, pero qué cosas pregunta. Es cosas más tontas. ¿Qué tendrá que ver lo uno para lo otro? A ver si me entiende. Yo le pregunto lo de los gases porque ese día, como hay mucho alboroto, mucho nervio, siempre se escapa un poco a lo mejor... Esas son cosas absurdas. Igual que yo. Venga, ya está. Vaya chava que me está dando. Bueno, sí, pero venga, yo lo que digo es una cosa. ¿Por qué no me llama dentro de una hora? Quedamos y le sigue conveniente. Le doy 10 euros por el vestido. Cada mañana... En Cadena Vial. Con Javier Cárdenas. Sí. Hola, vamos a ver, ¿vendes un vestido de novia? Sí. Sí, vamos, ¿podrías dar información de cómo es? Pues, sí, de cuello alto y muy pegadito en la cintura. Ya, sí. A ver, espérate para mirar la foto. No te preocupes, es tuyo el vestido, ¿verdad? No, mío no. No, es de su hermana, bueno, es de su hermana. Si viene aquí ya con su puesto con el vestido, ¿no? Yo tengo el vestido, sí. No, me refiero que si viene aquí ya con el vestido de su hermana. Ay, no me... no, no te entiendo. ¿Qué me dices? Sí, me refiero que el vestido me has dicho que es de tu hermana, ¿verdad? Sí. ¿Pero viene aquí ya con su puesto con tu hermana o anteriormente tu hermana ya estaba? No. ¿No? ¿Por qué? No, es que no te entiendo. Ah, que no me... ah, perdona. Me refiero que el vestido es de tu hermana, ¿no? Que tiene una talla, digamos, que me has dicho que es ajustadita de cintura, ¿no? Sí, sí. Pero tú tienes que ir por supuesto con la cintura de tu hermana, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo? Me refiero que el vestido cuando ella ya se divorció, que se dice que ya cuando ella lo tenía. Me refiero que no es de divorcio el vestido. No. Claro, no, es que se lo digo porque hay gente que está vendiendo los vestidos porque está divorciada y trae mala suerte, por eso... Ah, claro, claro. No, 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 no. No tan solo se vende un vestido de novia, se vende el vestido de novia. Se vende el vestido. Se vende una cafetera, se vende... Se vende todo. Está vendiendo muchas cosas, todo lo que pueda. Venga, ya está. Ay, ¿a quién has gritado? Perdón. ¿A quién has gritado? No, yo no, he oído algo, pero yo pensaba que eras tú. No. Y una cosa que te quiero comentar, ¿verdad que ya cuando tú ya sientes que el vestido de novia estaba ahí ya, o anteriormente ya notaba que el arroz le salpicaba? Ay, no, no entiendo tu pregunta. Me refiero que... ¿Verdad que ya cuando tú notas que el vestido está ahí ya con el arroz? ¿Eh? ¿Qué? Pues nada, ya te he explicado ya el vestido, cómo es y... ¿Y te vende que, por supuesto, cuando tú notas que tu hermana ya tenía ganas de venderlo o anteriormente vosotros ya teníais comprada la parcela? ¿Pero de qué parcela habláis? Me refiero que el vestido de novia, que es verdad que ya cuando ella se lo compró, cuando se iba a casar, o anteriormente ya notabais vosotros que las plantas estaban más secas con lo de la parcela. Joder, yo no sé de... yo no sé de qué vas tú y sabes que, mira, yo esta conversación no puedo sostenerla, ¿vale? Porque tengo muchas cosas que hacer. Ya, bueno, escucha, que lo quiero, que lo quiero, que lo quiero. No, 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 es que tú no buscas un vestido de novia, tú no sé qué cosa buscas, estás escribiendo un libro, una historia o no sé qué. Me estás haciendo unas preguntas tan raras, no sé, tan por el lugar. No, 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 lo que te pregunto es que normalmente los vestidos, si, cuando te decía lo del arroz, es que si les han tirado arroz, ese arroz puede traer una energía oriental que a lo mejor eso produce luego contactos directos con el Tíbet. ¿Me explico? Por eso te decía que si le han tirado el arroz. Que va, yo no sé si le tiraron arroz, garbanzos o lo que sea. Simplemente, aquí hay un vestido de novia que se está vendiendo, que lo quiera comprar, que lo compren, nada más. O sea, y bueno y no... ¡Ya está! ¡Joder! Atrévete con Javier Cárdenas. En cadena vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Vendéis una vitrina? Sí. ¿Tuviera que llegar con la vitrina usted o no? Eh, perdón. ¿Qué siempre quería que llegar con la vitrina? Ay, es que no lo entiendo, ¿verdad? Me refiero, la vitrina, ¿cómo es la vitrina? Ah, ¿qué cómo es la vitrina? Sí. Tiene un espejo... Sí. Dentro tiene tres... Tiene dos estanterías de cristal... Y luego, bueno, pues... Venga, ya está. Vas a darme toda esta. ¿Eh? ¿Perdón? No, me refiero que es de... Dice usted que lleva un espejo, ¿no? Sí, lleva un espejo adentro. Ah, vale. Desde aquí, por supuesto, con el espejo ustedes, ¿no? Ay, perdón, es que hay un ruido aquí. Sí, no, es normal, es normal. Es que te estoy colocando un de aquí tú. Sí. Sí. Que me refiero que viene aquí ya con el espejo ustedes, cuando lo tenían. Ah, sí, sí, venía con el espejo. Ay, ¿cómo que por qué? Pues porque es así, el modelo es así. Ya, ya, pero dése cuenta de que... No, no, simplemente le cuento. ¿Por qué es el espejo dentro de la vitrina? No, me refiero que es de aquí ya con ustedes antes, cuando la tenían. Sí. ¿Y por qué? Ay, no lo sé. Pero no, no, si yo la compré así. Ah, que la compró usted así. Sí, pero una cosa que le quiero comentar. La vitrina esta que tienen ustedes, ¿debe de aquí ya cuando usted ya tenía la vitrina o normalmente nota usted que la madera es de nogal? Sí, no, no es de nogal, ¿eh? No, no, no es que sea de nogal. Por eso le digo porque nogal no me va con la decoración que tengo. Por eso le decía que es de aquí ya usted ya con la resina ustedes. Eh, pues mire, no lo sé. Yo es que no sé contestarles las preguntas. Si le interesa verlas... Lo entiendo perfectamente. ...porque hacen unas preguntas que realmente no sé. No, pero vamos a ver, es que tengo que informarme de ese cuenta porque es que muchas veces se van a ver las cosas y luego no sirven. Pues mire, le digo, tiene cuatro patas. No toda la vitrina está a la vista. Eh, luego... Venga, ya está, no me des tanta charla, adiós. Sí, y bueno, pues poco más. Ya, pero una cosa que le quiero comentar. Me ha dicho usted que tiene cuatro patas. Pero ¿de aquí, por supuesto, con las cuatro patas? Sí. ¿Y por qué? Ay, mire, no lo sé. Mire, es que estoy trabajando. Si me quiere llamar esta tarde, yo la puedo atender. No me cuelgue, por favor, porque estoy ahora ya caliente para comprársela. ¿Y si me corto usted ahora? No, pero es que... Un segundito simplemente. Es que me gusta preguntar las cosas porque soy muy... Vale, a ver, pregúnteme, pero sea escueto. Sí, le voy a ser escueto. ¿Tú te dirías cuando usted ya sentía que estaba ahí la vitrina o no? ¿Qué? ¿Qué? Es que no, de verdad, que cuando venía usted ahí, si tenía yo la vitrina, ¿no? Me refiero que es que ya cuando usted ya sentía la vitrina dentro de su casa. No, 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 oiga, mire, de verdad, estoy por quedármela, o sea, que imagínese el interés que tengo yo en venderla. Vale, pues entonces lo que le quería comentar es que se fue de aquí ya cuando usted ya notaba que tenía cuatro patas o normalmente ya, digamos, el fabricante estaba así. Está tal cual lo hizo el fabricante. Por eso le digo que se fue de aquí ya cuando ustedes estaban. Si me quiere llamar más tarde, es que estoy trabajando. Por favor, que estoy a punto ya de comprársela. Sí, cuando se decida me llama, ¿vale? Bueno, una cosa, pero oiga, 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 oiga. Cada mañana... En KB Nadial.